bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal cuánto tiempo señores un año y más un año y más pero aquí andamos lo prometido es deuda estamos aquí en vivo en directo desde el ejido independencia cuál va a ser la temática de hoy ya se la saben pistear pistear pues gente más gorditos venimos más gorditos más grandes más repuestos más remasterizados pero aquí andamos más instalados más solos y más como se dice todos los pero más unidos que nunca como pueden ver ya no somos dos dos del team que hay un vídeo de cuantos éramos como 10 como 10 de como quiera en el lapso del vídeo se van se van a unir más más caras nuevas no caras que ya conocían pero no hayan salido algunos algunos no hayan salido va a estar sido el vídeo es un vídeo pues de unos que será 20 minutos pero son tres días tres días que vamos a estar aquí en el ejido todo todo un poco vamos a hacer un baile un baile de talla van a venir muchos grupos los huracanes del norte la lomora los herederos del que venga yo me voy a poner pero no me voy a poner como un compañero que estaba antes un saludo para este compañero que la música que es una promesa del regional mexicano y va para arriba la neta si si les sabe duerco este es un nuevo vídeo un nuevo comienzo que vamos a grabar nuevos vídeos vamos a estar más más frecuentemente pero ya les prometo que ya no vamos a subir vídeos cada año porque estamos acostumbrados a que subimos cada vídeo vídeo cada año pero en esta parte va a ser este año va a ser diferente si sigue el sueño sigue el sueño americano y pues salud salud a disfrutar aquí podemos se nos viene uniendo a la gente tenemos una nueva cara mira además el favor de grabar por favor ya soy papá gente van a ser abuelos van a ser abuelos sino que conocí el amor también por eso ya no había subido vídeos y por eso sí pero aquí tengo la vida y pues nada gente vamos a seguir hoy está vamos a seguir grabando se vienen se vienen un videito bueno un videito bueno al lado si ya no están los demás nosotros vamos a intentar hacer el vídeo a sacar el a sacar la chamba como bien dicen a sacar la chamba saludos y es que como ya soy youtuber ya me saluden permítanme me voy a pedir una foto y podemos darle a empezar este nuevo semana santa 24 sobre gente que nos vemos así que dice la plebada ya vamos a empezar todo bien vamos a empezar todo bien te ves bien ah bueno que onda plebés pues ya andamos aquí en activados ya estamos activados como pueden ver ya tenemos ya tenemos una nueva participante en el canal valentina 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 mira sin permiso ella está sin permiso en este evento para que sepan no puede salir en caba otra vez me escapa la cara censurado censura, censura de eso mi novio o mi mamá me regañaron es de verdad eh bueno plebés yo todo lo que les digo que al rato se va a poner algo bien si te va a hacer vamos a echar una cenita carmen porque dijo el papa que no haya pedo el papa dijo que no haya pedo ven 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 que el martes nos confesábamos así que no hay que esperar aquí salga sin el video y ven compadre ahí viene el video compadre el de los aretitos chidos aquí anda todo mal y algo en el dedo algo eh no tiene nada que hacer culero jajaja no plebés pues miren ahorita andamos aquí el papa ya se nos hizo de noche ahorita vamos a ir a ¿eres este culiacán? si no de vairaguato de vairaguato de vairaguato de vairaguato de vairaguato de mochi de vairaguato de vairaguato de vairaguato de vairaguato de vairaguato de vairaguato no gente mi amigo es el mayor pues andamos aquí mi compa la lucine esta vaira lucine de veras yo fui novia de Iván Hachal de vairaguato de vairaguato de vairaguato de vairaguato de vairaguato de vairaguato bebidas con madre mira a ver pruébalo mmm delicioso bueno gente 100% recomendables bueno gente aquí está aquí está la bebita súper rica de vairaguato bueno gente ahorita unas tomas épicas de la carnita asada a continuación les voy a dejar los videos de las bandas y todo todo lo que grabemos el día de esta noche los vamos a dejar aquí miren como está todo bueno gente bueno gente ahorita nos vemos eh pues nada a seguir divirtiéndonos que a eso venimos no ahorita nos vemos no 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 ¡Suscríbete! ¡Máñame! ¡Máñame! ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Los vemos mañana raza! Soy yo Plebes ya andamos aquí en El Ejido después de una noche chida nomás que ayer no se pudo grabar porque había mucho desmadre la neta como pueden ver ya andamos aquí con mis compitas mis primos Jorge yliunier H yliunier H ¿Cómo andan? Muy bien Al millón, pasando la busto en Depper Ranch No, que pasé, graba, graba, graba Podemos ver la monta de todos los colores Esto se hace cada año, plebés, cada año se hace Se hace, ¿qué es? ¿Es Semana Santa? La neta, pero hoy hay un poquito de gente, pero es que andamos Pero, o sea, aunque haya poquita gente Pues nosotros somos los que hacemos el smouser A huevo Yo sé que el salir en un video con una persona famosa es difícil, wey Yo sé que salir con un artista grande como yo, pues mucho O sea, dos grandes influencers Dos grandes influencers juntos ¡Balajas! Que salga el bombón, que salga bombón ¡Ey, bombón! ¡Bombón! Salud el video ¡Saluda, bombón! ¡Saluda! ¡Saluda, bombón! Como ayer Pues nada gente, aquí andamos Que bonito, que bonito estar aquí Un poquito de lo que vamos a hacer hoy y lo que nos espera Sí Pues así se vive ¿Cómo se dice? Un Semana Santa aquí en el... En el Equino Independencia, Coahuila Graba los caballitos, graba el caballito La verdad no se vea Un caballito, un pony Y pues nada gente aquí Pues vamos a seguir, Bayuner Cómo no Algunas palabras que se siguen No pues Ya tengan tiempo, un año va que no grabamos Un año que no, que no salga Bueno, que no grabamos un videito Sí Y bueno, este vato es nuevo El primo No, lo adoptamos La verdad es que... Nos recogimos de la calle No, no se crean No se crean Unas palabras que quieres decir No, pues es un privilegio estar aquí con RG Vlogs, Junior H Sí Sí ¿Te gusta? ¿Te gusta Junior o el canal? No, eso Las dos cosas Las dos cosas, ok Sí No Junior, tú platícanos de tu... ¿Cómo vas empezando? Porque es cantante O sea, mi primer, como les dije al principio del video Ya anda... Yo soy artista, gente Yo hago corridos, pues... A ver... Hago música para que en mi redes sociales es Junior Pero en vez de la J es X, X Junior Este, lo pueden seguir Buscar por Spotify, YouTube, todo Subo mi música cada cierto tiempo Corridos, todo Para que se lancen a seguirme Y aquí andamos, cómo no Próximamente un corrido para mi primo RG Uno, se viene No, espérenlo ¿Cuándo? ¿Para cuándo? O sea, yo necesito menos... Si ustedes quieren Un 10 y medio, por ahí Sería un corrido imbélico Sí No hay gente aquí, vamos a seguir Pero ahorita les dejamos unas tomas Vídeos De caídas De toros Lo que sea Lo que se viene de la noche también Lo que se viene de la noche Ahorita Pues lo grabamos ahí Poquito de poquito Y es un video sencillo Pero... El chiste es volver a empezar de nuevo Porque ya teníamos un chico que no grabamos Así es O sea... Seguir con los videos... Ahí está la verdad Aprobar los nuevos colores Eh... Seguir con los videos Porque la gente va a... Describir videos cada año No está chido Ahora no Sí Y pues nada, gente Hace una transición Pégale a la cámara Bueno... Y... O sea... Ahí está que dice la plebada, que andamos a toda madre, un desmadre que rollo plebés, aquí andamos seguimos en acción, como pueden ver en el videito de Semana Santa agarrando el pie, ya me cambié de camisa ya se bañé, ya nos bañamos grabando mi outfit, porque la neta andaba muy fachoso, no me gustaba como me veía, la neta aquí les dejo un guarduare de mi outfit camisita wangler dos mil bolas, algo bien ¿cuánto le costó el patalón? dos mil bolas también las botas? estas son de catálogo, también no las pago ah, de doscientos en semana ah, pero cuestan tres mil bolas doscientos por semana cinto de hilo de plata este es chafilla este es chafilla para la raza es chafilla ¿el sombrero? el sombrero este, dos mil bolas aquí, no, pero este sombrero esta avenida no, pero este sombrero vale mucho más que eso porque, esta avenida miren ahí tengo al amor de mi vida a la patrona a la patrona, soy mandilón gente ay, no estoy bien chafilla ¿qué pedo? ¿dónde es? eh no, tú estás bien ¿qué, qué, qué? estás bien fierras, compre sí yo mi outfit mira chanclitas del obelisco jajajaja doscientos bolas jajaja doscientos bolas ya, eh los calcetines uno y uno se los doy a mi abuelo mi morra me los dio uno y uno pantalón wangler está bien camisa maguillán maguillán ¿cuántos? setecientos ah, es santa carana ¿eso vale ochocientos? ¿cuántos? no sé cuánto vale la virga no sabemos cuánto vale tombrero pues de sexta avenida me lo acopió mi novia gente pues estamos aquí disfrutando lo borracho nunca me lo quita nadie estamos disfrutando la noche ahorita estamos viendo si vamos a ir al baile de los huracanes o de la lumora o si no o si nos quedamos aquí a ver dónde agarramos el rollo la neta full semana santa tranquilo no son como los de antes que 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 hacía más desmadre no son como los de antes que hacía más desmadre pero aquí andamos gente cumpliéndoles con el videito de semana santa esto es todo por hoy no que te pasa para ti para ti para ti anda siempre no no amigos tú no has salido en el video ven pásale hermanita la miroslava ya la conocen let's ready with me de mi bueno gente lo que pasa es que estamos aquí en un nuevo video mira chanclitas barbie que mi novio me las dio bueno así como les decía ahorita vamos a ir al baile de los huracanes no creo no creo no creo ah era grave véntese véntese no creo aquí estamos graba graba no graba graba a mi altura y luego hacia él ah cabrón no creo me ignoraron presenta presenta andamos a ir ahorita a dormir a dormir porque andamos a ir yo al baile tú a dormir y yo también a dormir yo dormí cuánto pesas tu outfit bro empezamos con la gorrita de la gorrita cuatro mil qué marca es qué marca es camisa dos mil quinientos la cadenita cadena 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 muy cara ya está pagada ya está pagada está liquidada un abono en copia el cinto el cinto como mil quinientos muy simple pantalón pantalón dos mil dos mil zapatitos zapatitos cuatro quinientos cuatro quinientos un total de cincuenta mil pesos no sabe gente como ven no te mire de decirme que no te mire de decirme no te mire de decirme como ven pues la neta lo es que no es caro va así es lo que nos pedimos aquí con la presencia de Winnie Pooh bueno vengan vamos a entrevistar a alguien Oscar podemos ver una criatura alienígena que está aquí con nosotros pero bueno te sientes bien te escuchan en el micrófono eh no si si te escuchan en el micrófono entrevístalo tú mira tú desde ahí entrevístalo tú mira tú desde ahí ok Oscar Oscar ¿qué se siente hacer pipi? eh son gases del cuerpo Oscar tiene como cuatro líquidos líquidos hacer mis necesidades ok bye bueno gente ahorita nos vemos como les digo es un video tranquilo porque ya no puedo hacer tanto despapalle porque ya tenemos novio porque antes no pasáramos el yo no sinceramente nos metíamos hasta las 8 de la mañana no sinceramente sinceramente no es que sinceramente cállate sinceramente no te quedé yo vengo de ti sinceramente sinceramente todo este año que no grabé video estaba en el bote estaba en el bote gente y pedo nos vemos ¿qué tal amigos? buenas noches RGR Vlogs presente La Rosa Coahuila municipio de General Zufo de Coahuila vamos llegando ya al baile de los huracanes huracanes del norte gente aquí nos esperamos leves vengase bañar ya nos vemos desde Monterreno Nuevo León nos vinimos hasta General Cepeda Coahuila La Rosa Coahuila para amenizar y nada más nada menos que a los huracanes del norte en este momento nos acompaña Jesse López y su grupo venimos mi cachorrin ahorita vamos a esperar que salgan los huracanes y entonces les dejamos unos videitos pero va a ser que graba mi amada graba el vlog mis señores poderes y arriba Monterrey Nuevo León no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós. Adiós.